Con la participación de estudiantes jóvenes y adultos de 12 municipios del sur del departamento del Valle del Cauca, en desarrollo del modelo educativo flexible Escuela Integral, se desarrolló la segunda feria de emprendimiento. Nosotros estamos haciendo un proyecto donde lo que estamos intentando implementar es un modelo de educación flexible. ¿Flexible para quién? Para el adulto mayor y el joven extraedad que viene buscando en su proceso poderse graduar, poder terminar sus estudios de bachiller. Y dentro de eso nosotros tenemos un proceso y un proyecto que estamos ayudando mucho que es la parte del emprendimiento. Dentro de la parte del emprendimiento lo que estamos haciendo es apoyar a estas personas que aparte de que quieren salir adelante, que quieren terminar sus estudios, están en un momento dado comenzando un proyecto de vida, un proyecto empresarial. Muchas personas que creían que ya esa oportunidad se había esfumado, se había ido, de poder terminar su bachillerato, pues a través del modelo flexible en las diferentes jornadas que tenemos, en la nocturna, en los sabatinos, las personas jóvenes que de pronto por alguna u otra razón desertaron de las instituciones educativas y también los adultos que de pronto por la edad a veces se ponen a pensar que no pueden. Con este modelo se está dando a conocer que en verdad sí se pueden hacer las cosas, que los ciudadanos, los jóvenes sí se pueden terminar de formar, pero el modelo permite ir mucho más allá de lograr un simple diploma de bachillerato. Ya salen con unos talentos, con unas competencias, porque en este modelo flexible se incluye un módulo que se llama el módulo del emprendimiento y la paz, donde ellos aprenden a pintar, aprenden diferentes competencias, por ejemplo en el arte, y lo más importante, aprenden a crear empresas para que sean independientes. Me parece súper bueno, porque la gente la incentiva muchísimo a este tipo de actividades, este tipo de ferias, y que los pradereños puedan ver, para que también se sientan motivados y que ellos también creen en su propio emprendimiento. Muy bueno, muy chévere, le faltan muchas ganas para salir adelante, con eso nosotras las mujeres estamos vendiendo por encargos, y no, hoy les invito a todas a aprender un arte muy bonito. La idea es no quedarse uno con lo que tiene, con un taller, sino de avanzar. Todos nuestros estudiantes están mostrando sus habilidades a través de proyectos encaminados al fortalecimiento de su calidad de vida, donde ellos están generando su propia microempresa, donde ellos quieren salir adelante, a través de productos que ellos mismos han elaborado. Desde la parte del emprendimiento hay una situación que es puntual, y es que primero nosotros partimos de una idea de negocio. Ellos tuvieron la idea de negocio, la procesaron, y la están en este momento mostrando. Dentro del marco del proyecto como tal, la idea es que ellos continúen su proceso en cada uno de sus municipios, porque como son varios municipios los que están aquí juntos, ellos comiencen. Ahora, en su defecto también las relaciones que van a generar en esta feria del emprendimiento, pues les van a ayudar a ellos, ¿para qué? Para poder generar contratos externos, trabajo con otros municipios, bueno, en fin, pueden generar todo tipo de posibilidades.